Ahora vamos a conocer un poco mejor nuestra impresora, veamos cada parte y cómo está compuesta. La fuente de alimentación es la parte que convertirá la energía de la red de 220V o 110V de corriente alterna en energía que utilizará la impresora, 12V de corriente continua. La placa electrónica es el cerebro de la impresora, es decir, la parte que piensa y manda las órdenes para imprimir. Va alimentada con 12V de corriente continua y tiene un firmware o programa con los parámetros de control programado. La placa electrónica tendrá unas conexiones de salida desde donde controlará todos los motores y todo lo que necesite la impresora para funcionar. Posee dos conexiones para el ingreso de datos, uno para la entrada de la tarjeta microSD y también conectividad USB. Mediante la conectividad USB podemos usarlo conectado a nuestro ordenador y con la entrada de tarjeta microSD podemos usarlo cómodamente sin tener que tener el ordenador prendido todo el tiempo. Por último, en el centro de la placa tiene el botón de Restart para resetear la impresora ya sea cuando colocamos la tarjeta SD o cuando lo consideremos necesario. La estructura está compuesta por un sistema de ejes que son los que permiten moverse en todas direcciones al extrusor para ir depositando el material. Tenemos la cama que se mueve en el eje Y, el extrusor que se mueve en el eje X y a los lados tenemos unas varillas que nos dan el eje Z para tener la altura. Estas piezas conforman la mayor parte de la estructura de la impresora. También tenemos la cama caliente, que es la base donde se imprime y donde se va creando nuestra pieza. Posee una resistencia para elevar su temperatura, lo cual es necesario. El material es por ejemplo como el ABS, que necesitan descender su temperatura de una forma gradual. Luego tenemos el extrusor, que es básicamente un conjunto de piezas, dentro de las cuales podemos ver. El pulsador o tracción de filamento. Este botón deberemos presionar para ingresar o retirar el filamento, ya que lo que hace es sostenerlo apretado contra el motor. También tenemos el motor del extrusor, que es el encargado de empujar el filamento desde la entrada hasta que sale por la boquilla y es depositado en la placa de impresión. Luego tenemos el heater block o bloque caliente. Este elemento calienta el filamento y lo derrite al punto de que quede líquido para que pueda pasar por la boquilla y ser depositado en la cama caliente. Está compuesto por un sensor que mide la temperatura, un cartucho con una resistencia que calienta el bloque y un nozzle o boquilla de salida. Por último tenemos algunos ventiladores. El ventilador de capa, que se encarga de acelerar el proceso de enfriamiento del material. El ventilador del extrusor, que permite que la temperatura del motor del extrusor no se eleve cuando se trabaja muchas horas. Y el difusor de aire, que se encarga de tirar el aire justo en la capa que se está imprimiendo.